Gracias a Signia, gracias a Ocesa, gracias por supuesto a todo Bobo, que juntos estamos echando a andar de regreso toda esta, todo esto que, como bien dices Ana, es lo que necesitamos como el aire para respirar. Los esperamos, 26 de noviembre, Arena Ciudad de México, 27 de noviembre, Auditorio Telmex en Guadalajara, 10 de diciembre, Monterrey, Arena Monterrey, y hay muchas otras ciudades que apenas vamos a saber las fechas exactas, no las tenemos en este momento, puesto que la pandemia en diferentes estados está cambiando de semáforo apenas de verde, de amarillo a verde, pero en las redes sociales de Notas Pop Tour y de cada uno de los artistas las podrán... Ok, ¿y quiénes son? Dímelo. Te voy a decir primero las canciones, La Calle de las Sirenas, May May, Una Naná, ellos son los señores de Cabá, que empezaron, empezamos noventeando y ideando todas estas locuras, hace casi 7 años, gracias, gracias por estar aquí para acompañarnos, feliz de tenerlos una vez más, gracias, qué emoción, ¿no? Hasta que la muerte no se pague. Sí, pues sí, nosotros sí. Pues sí, efectivamente, nosotros somos Cabá y somos también parte de este gran proyecto Noventas Pop Tour, que ahora esta nueva banda que se va a juntar está impresionante y seguramente les va a gustar a todos ustedes. ¿Podemos hacer foto? La puerta del colegio, cambiando el destino, vuela, vuela. Un aplauso, por favor, para Magneto. ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola! ¡Mirá ahí! Bienvenidos. Otra vez. ¡Hola, hola! Aquí estamos. ¡Hola, hola, hola! ¿Tú? Sí, yo, acá, yo. Qué alegre es vernos otra vez. No. Este, con éxitos como Enferma de Amor, La Ilusión del Primer Amor, Estoy por Él y Pepe. Ellas son nuestras JNS. ¡JNS! Te voy a dejar que estés al lado de ellas porque tú eres la quinta JNS. No, ponte en medio, porque si ya vas a empezar, ahora te aguantas. Ahora te quedas aquí. Y hola, buenas noches, tardes, días, vos en Iquero Ames. Qué emoción estar aquí con todos ustedes. Chumel es el nuevo integrante. Estaban esperando que se saliera una. Pues no, entró una. No peluca, coreografía. Ya está listo para que nos eches un pasito. ¿Cómo no? Dámelo. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Tiene algunos meses para ensayar? No, de verdad, felices, felices, nerviosos. Muy ilusionados de poder hacer equipo una vez más. Y estar pisando esta arena que tanto ha vibrado con el noventas, con nosotras, con Bobo. Y sumamente agradecidas de poder arrancar esto. Y una vez más en equipo. Haciendo equipo que es como todos nos hemos estado moviendo en pandemia. Entonces, agradecidísimas de que estén aquí. Una vez más apoyándonos, queriéndonos. Y nada, gracias a él. Gracias a ustedes. Felices. ¿Cómo hiciste eso, champ? Nos tienes que platicar, güey. Ya sabes, el suertudo. Que no se baña. Fundador del noventas Pop Tour. Se fue y regresó. Y otra vez está de regreso con nosotros para arrancar en este 2021 el noventas Pop Tour. Gracias, champ, por estar aquí. Pero gracias a ti, en verdad es un proyecto que he disfrutado muchísimo, que me ha dado mucho. La oportunidad de compartir el escenario con todos estos artistas con los que, pues, vivimos. Tenemos el soundtrack de nuestras vidas. Jugar con ellos, jugar con estas canciones. Y estar en lugares como este, bueno, pues, es un verdadero agazajo. Gracias, hermano, por la invitación nuevamente. A pasar la increíble. Champ, bienvenido. Gracias, hermano. Gira que gira, a mil por hora, maldita timidez. Am I right? Deme un aplauso, por favor, a Linda, que no vino, pero hay un video que está bien padre y la amo. Vamos a ver el video de Linda, que nos mandó. Ahí está. Ahí está, mira. Y está sonriendo. Nada más que nos escuche. No, dame la otra vez, por favor. ¿Qué tal? Hola, chumel. Eres mi crush también. Toda la vida siempre he sentido muchas cosas por ti. Yo también pienso en ti. ¿A qué está diciendo eso? O sea, se ve bien lo sabio. El año ha sido exageradamente difícil para el planeta entero. Sin embargo, poco a poco empezamos a salir de la tormenta. Y qué mejor manera de reconectar que a través de la música. Es por eso que estoy muy emocionada de formar parte de la nueva edición del 90's Pop Tour. Así que ya lo sabe. Nos vemos muy pronto. Sí, acepto. Bienvenida, Linda. Ya estará aquí en los ensayos y en el 90's Pop Tour. ¿Seguimos? ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Ahora nos toca presentar al heredero de un gran linaje artístico. Empezó en los 80's siendo un niño y se consolidó en los 90's como uno de los grandes de la canción romántica. Y para mí, la verdad, es la mejor voz de Tim Birich. Güey, acabas de decir eso. Claro que no, no, no hay. Yo tengo otros datos. ¿Sí? Seamos lo que más nos gusta. Sé que es una dirige estar arriba del escenario. Sí es, sí es. La verdad que sí. Pero también abajo ya me contaron las travesuras que se arman y pues este... Yo realmente estoy aquí por eso. Gracias. Bienvenido. Privilegio. Gracias. ¿Ya pasa mi lugar? Foto, foto, foto. Foto, foto. Porque tuvo una falla el avión que venía desde Los Ángeles. Estoy muy, muy, muy contento de tenerte aquí. Lamentablemente no está aquí Ale, pero estoy de verdad contento, Chacho. Desde hace muchos años teníamos muchas ganas de estar trabajando juntos y hasta que se nos hizo Manolito. Claro que sí, porque además fueron un par de veces que nos subimos al gran concierto, gran espectáculo que es Novetas. Y bueno, es un placer estar aquí con todos ustedes y sobre todo compartir con tanta gente tan querida, tan talentosa. Hemos crecido juntos, hemos creado la música que es parte de nuestras vidas y pertenece a la historia de la música pop en México. No solo en México, en toda América. Y es un placer estar aquí con ustedes. Bienvenido, Chacho. Bienvenido. Gracias. Felices de que estén con nosotros. Gracias, Chacho. Foto, 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 foto. Ah, y tenemos video de Ale. Alcanzó a mandarnos un video. Ale está bueno. Gracias a todos. Espero que estén muy bien. Siento mucho no poder estar ahí en vivo, en persona, con todos ustedes. El vuelo en el que yo hubiera llegado anoche, después de más de tres horas de retraso, terminó cancelándose y ya no hubo una opción que me permitiera llegar a tiempo con ustedes. Pero bueno, a través de esta vía quiero expresarles mi emoción máxima de formar parte de Noventas Pop Tour en esta nueva etapa, en esta nueva edición. Me hace inmensamente feliz volver a subir a ese imponente escenario de la mano de mi compañero de toda la vida, Chacho Gaitán, y poder compartirlo además con compañeros artistas a quienes respeto, admiro y quiero profundamente. Estoy segura que va a ser una experiencia inolvidable para el público, pero también para cada uno de nosotros que formamos parte de ella. Estoy segura que vamos a hacer historia. Así que bueno, espero muy muy pronto verlos a todos en persona y listos. ¡A rockear! Sentidos opuestos. Sentidos opuestos en el Noventas Pop Tour. Muy buenas. Ay, me voy a emocionar. Bueno, me voy a emocionar por muchas razones. Nosotros más, Ana, no, por favor. Gracias. Me voy a emocionar porque, de hecho, me he emocionado cuando he puesto el pie aquí dentro en la arena, en este lugar tan emblemático. Y me he emocionado porque me he dado cuenta de que llevamos más de un año largo sin volver a pisar un escenario. Y nosotros necesitamos eso como el aire para respirar, ¿no? Y me he emocionado también, pues, porque voy a formar parte, gracias, de una aventura en la que nunca imaginé estar, que es el Noventas Pop Tour, rodeada de gente que son amigos hoy y gente que lo van a ser, porque todavía no conozco a todos, personalmente. Pero estoy segura de que va a ser una aventura divertida, apasionada. Y por fin, por fin, por fin, por fin, vamos a poder cantar delante del público, que es como lo, bueno, es lo natural, ¿no? Así que, de corazón, gracias. Gracias, Ana. Y gracias a vosotros también. Bienvenida. Bienvenida. Estamos muy, muy, muy contentos, de verdad. Pero, obviamente, la primera pregunta debe de ser la ausencia de OV7, ¿qué nos tienes que decir al respecto? Y, por supuesto, Calo y algunas figuras importantes. Bueno, justo ayer hice un pequeño live explicando un poquito, bueno, lo hice para platicar lo emocionado que estaba, que estuve ahí en la noche. Lo de OV7, como todos ustedes lo saben, en este momento estamos esperando las nuevas fechas para una gira y en su momento, probablemente más adelante, ojalá y así sea, se suban como Los Caló, como Los Sacados, como Irán, como muchos artistas que estuvieron en su momento. Entonces, ojalá que así sea, no en esta primera etapa, pero ojalá que más adelante sea, como yo siempre lo he dicho, como yo siempre lo he dicho, arriba de este escenario, cualquier noventero es bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alan Hernández de Querétaro Pro. Bienvenidos a los que se integran y, bueno, también a los que han formado, antes que nada, carlas, felicidades. Y a los que han formado parte desde la primera etapa y conforme las siguientes, ¿cuál es el reto? Siempre el eslogan era, la noche tiene sorpresas y un concierto del noventas nunca era igual, nunca, eran únicos e irrepetibles. Esta vez, ¿cuál es el reto y el propósito también de sumar grandes artistas? Yo creo que el reto más grande, evidentemente, va a ser hacer conciertos seguros, que la gente se sienta bien, segura y contenta de asistir a espectáculos. Yo creo que definitivamente mantener las sorpresas hoy por hoy, por lo menos desde que ha estado Cava, va a ser lo más fácil, porque contamos con tanto talento arriba de este escenario que, como decía Ben y Erika hace rato, venimos a jugar entre nosotros, a jugar con las canciones y a darle a la gente una experiencia nueva, una experiencia que esperemos sea inolvidable, que nos lleve a una nueva forma de vivir los espectáculos, que nos regrese, como decía Chumel, a un lugar donde nos sintamos libres, contentos y festejando, que seguimos aquí, que seguimos vivos, que seguimos con salud y que seguimos, sobre todo, juntos y solidarios para reactivar absolutamente todas las industrias de nuestro país. Y yo creo que lo difícil va a ser hacer el setlist. Con tantas canciones tan increíbles, lo más difícil va a ser el setlist. No, pero deja el setlist, las coreografías. Pues no va a haber tanta coreografía esta vez, ¿no? No va a haber tanta... Las de Benny, las de Benny son súper difíciles. No, las de Benny son muy difíciles, muy complicadas. De este lado... Liliana Hernández, del periódico La Crónica. A mí me gustaría saber cuál es parte de ese sello que dejó la música de los noventas, para que hoy en día tengamos una nueva etapa de los noventas. Y en el caso de Ana también, ¿cómo es para ti también ese sello que te deja la música un poco más ochentera, pero subirte a esta nueva etapa? Y sobre todo también, ahorita que mencionaban lo de los bailes, si te vamos a ver bailando por ahí una canción de JNS. Bueno, si me lo ponen facilito lo intentaré, pero ya las caderas no me dejan. La verdad es que, bueno, la música yo creo que no tiene edad ni tiene tiempos. O sea, lo increíble de la música es que yo estoy subida aquí al noventas Pop Tour y Mecano, sobre todo Mecano, fue sobre todo de los ochenta, ¿no? Casi que al principio de los noventa Mecano desaparece y aparece Ana Torroja, por otro lado. Pero lo importante de las canciones es que da igual cuando fueron hechas, que si siguen vivas no tienen edad. Y yo creo que eso es lo que pasa hoy en día, ¿no? Con la música, que las canciones siguen vivas, siguen vigentes, que da igual cuando fueron creadas, las podemos seguir cantando, bailando, disfrutando, y eso es lo que vamos a intentar en esta noventas Pop Tour. Que la gente sea feliz y que salgan con una sonrisa de oreja a orejas. Hola, ¿qué tal chicos? Acá, Hugo Enrique López de Arriba del Telón TV. Bienvenidos, es un gusto verlos después de año y medio casi. Enhorabuena. Y una pregunta, iría más para Ari, pero a ver si alguien podría responderme de ustedes. Linda, Linda no estuvo el día de hoy, va a estar... Ella había dicho que iba a hacer su propio tour. ¿Alguien sabe qué tan difícil fue convencerla otra vez? ¿Por qué no se muestra ante los medios? Queremos nosotros preguntarle también muchas cosas. ¿Por qué es tan tímida? No asumo. Lo que pasa es que Linda no pudo viajar, desgraciadamente no pudo viajar. Y lo que más le motiva es cantar canciones con Magretto. Es por eso que Linda se subió a hacer una canción a la cura. Es la realidad. Está completamente enamorada de Tono, pero Tono no puede. Entonces, como Tono está pelón y estoy pelón, por ahí puede pasar algo. La realidad es que está enamorada de Magretto. No pudo venir, pero va a estar aquí, va a estar feliz. Y Linda siempre es muy accesible. Ya pronto estará con ustedes y dará todas las entrevistas posibles. Gracias. Hola chicos, aquí enfrente. Maganda de Audiorama Comunicaciones. Gracias por regresar. Me queda claro que en esta nueva etapa se amplía el target también para otras generaciones. ¿Los veo más maduros a todos? Creo que esta etapa va a ser un poquito más madura. Ya no va a ser brinco vemos, pero va a ser como que más disfrutar las canciones. Entonces, para los nuevos… Defina maduros, por favor. Eso, bien. Muy bien. Podría decir que más conscientes de la vida. Uy, no. No, me unro. Gracias. Este, ¿cuál fue el motivo para los nuevos integrantes que se unieran a este Noventas Pop Tour? Digo, Eric estuvo en otras etapas, pero ¿cuál fue el motivo, algo que los motivó para decir si me subo? Y para cada uno de los integrantes, ¿qué canción les gustaría cantar de los nuevos integrantes? Y Carlita, felicidades. Y tu noche de boda es la luna de miel que pastó. Está bien. Vemos. Estamos aquí pronto, pronto. Bueno, es sin duda un ejercicio de muchas dimensiones, ¿no? Creo que como mencionaban hace rato, todos extrañamos mucho el escenario, todos entendemos que este es un momento en el que tenemos que unir fuerza, todos entendemos que vivimos para entretener, para emocionar y sabemos los que tenemos la oportunidad de cantar como solistas, pero también estamos en proyectos de grupos, pues que al final nuestra verdadera pasión es hacer que las canciones cobren diferentes dimensiones. todos soñamos con trascender a través de estas canciones y compartirlas con los compañeros, oírlas en diferentes voces, les da esa vida que creo que soñamos para nuestros temas. Entonces, pues es un privilegio obviamente estar acá, mi compadre ya me había contado que se la pasaba muy bien con sus compañeros y es parte de cómo hemos aprendido a trabajar. Somos creo que incluyentes, nos gusta trabajar en equipo y creo que lo vamos a pasar muy bien. Ese es lo primordial también, que a todos nos importaba trabajar, ¿no? Estar ahí afuera, subirse un escenario y empezar a reactivar la industria. Creo que eso es importante, pasarlo sobre todo muy bien porque eso al final es lo que va a hacer que la gente la pasiva. Eso. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué rolas? Pues no sé qué rolas. Obvio, obvio yo quiero cantar canciones de Mecano, de Benny, de Timbirinche, de Eric, o sea, de Linda, soy fan de Linda desde hace muchos años, Sentidos Opuestos, bueno, o sea... Vamos a tener que echar la monedita al aire porque vamos a elegir quién con quién y qué. Sí. Es que sí, volvemos a lo mismo, el set list de este concierto va a estar impresionante. Bueno, yo creo que nos vamos a aventar más de cuatro horas. Sí. Y la verdad es que... Yo lo venía preparado, tranquila. Yo lo venía, yo lo venía preparado, pero... Tonto corazón. ¡Aaah! Ya están pichando, ya están pichando. No, no, ya estamos los peitos desde hace un momento. Sí, la verdad es que somos privilegiados, somos muy afortunados en poder compartir el escenario con tanto talento y, sobre todo, cada artista por lo menos tiene 20 hits en su haber, en su palmarés. Entonces, va a ser muy divertido. Yo pienso que lo de menos es el playlist en el sentido, Fede, de que va a ser un agasajo. O sea, claro que tenemos que darle a la gente un súper show, un súper espectáculo, pero va a ser un placer. Será un placer, es un placer, porque ustedes saben que una canción se vuelve clásico cuando pasa la tiranía del tiempo, ¿no? Entonces, todo nuestro repertorio, de todos los que estamos aquí, ha pasado eso, esa tiranía del tiempo y tenemos puros singles, ¿no?, en nuestro haber. Entonces, sí va a ser un show muy espectacular. ¿Meterás mano en los arreglos? Pues, aquí hay muchos productores, muchos arreglistas, pero por ahí vamos a ver cómo se va dando todo. Y, obviamente, todo esto es un gran empuje para que todos salgamos y podernos abrazar de nuevo, ¿no? Nosotros también estamos por estrenar el nuevo espectáculo de Mist, que se llama Abrázame. Y, precisamente, es eso, ¿no? Como dice Benito, como dice mi querido Benito, es un pretexto para estar arriba del escenario, disfrutarnos y seguir haciendo lo que nos gusta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.